Que rollo gente y seguidores de Lema Kiro, soy Lema Kiro, siempre empiezo así los malditos videos Este video, como ya pudieron leer el título y en la descripción, es una vil y explícita publicidad que he decidido hacer porque soy una buena persona Pero también es para informarles cuál es la situación actual del canal y qué estamos haciendo ¿Por qué carajos no has subido videos Lema Kiro? Te has de preguntar tú, querido suscriptor, y yo te voy a responder también esa pregunta en este mismo video Mientras puedes ver de fondo cómo realizamos el equipo de animación de Lema Kiro O sea, sé yo, solo, cómo realizamos los respectivos dibujos para la próxima animación que se viene en el canal que va a ser Pennywise, con o sea Deadpool Porque, porque sí Entonces comenzaremos, primeramente, con lo que concierne a mí Pues la verdad es que estábamos tratando de salvar el semestre, estamos haciéndolo eso Pero, pero pues la situación se relajó un poco Entonces, ahí también se presta la oportunidad para subir un video de Deadpool Debido a su próximo estreno Como podrán ver, la voz me suena mal Estoy un poco ronco, estoy enfermo Pero, como les digo, ya las cosas se han calmado Y, he decidido que es tiempo ya de no dejar morir el canal Obviamente, porque yo sé que ustedes aprecian muchísimo Estas animaciones que desde el fondo de mi corazón yo les hago para ustedes Entonces, sí Se viene Pennywise Bird contra... Pennywise conoce a Deadpool, perdón Y, para revivir el canal Otras noticias que se me acaba de ocurrir Mientras fui a servirme un café sin azúcar Porque estamos, somos fit Que va a ser un ecosistema total de Lema Kiro Pero eso va a ser próximamente Solamente es una idea que se me ha ocurrido No dejar morir tampoco el canal de Lema Kiro Opina Próximamente lo reviviré Con todo esto se vienen muchos temas debatibles Daré mi opinión Tal vez, no lo sé Y un canal también de juegos Porque los juegos, a toda la gente le gusta ver juegos en lugar de jugarlos O le gusta hacer las dos Está bien, van a matar el tiempo Pues no pasa nada, dije Y, pues bueno, es una posibilidad que me he planteado Y, pues ya eso es todo lo que concierne a mí Ahora la publicidad Espacio publicitario ya empieza en este momento Los invito a que se suscriban al canal de mi compa Champompli Rivers Si, es un pequeño Todavía es un pequeño polluelo Pero yo sé que con su ayuda Lograrán que sea un buen youtuber ¿Qué es lo que sube Champompli Rivers? Sube gameplays En especial de Fortnite Bueno, algunos de mis videos lo pudieron haber encontrado Hubo un pequeño cameo Un pequeño easter egg Ahí Pero, pues yo los invito a que visiten su canal Si les gusta su contenido Si les entretiene Pues denle una oportunidad y suscríbanse Y suscríbanse a su canal Creo que estamos afinando algunos detalles Cuando llegue a su especial de 100 suscriptores Será una partida de Fortnite conmigo Entonces, si quieren verme Hacer mis Failures Partidas Mis partidas de total fail en Fortnite Si quieren verme hacer un super fail en Fortnite Pues los invito a que Se pasen por el canal Pues próximamente me tendrán ahí En esas partidillas Del especial de 100 suscriptores de Champompli Rivers Y, pues ya Se termina el espacio publicitario Esto es actualmente Todo lo que tengo que decirles por hoy No quiero que se extienda mucho el video Tal vez más al rato Se suba la animación Entre hoy y mañana Pero ya es pronto Y como le dije a un suscriptor La verdad es que no recuerdo su nombre Pero Le daré sus respectivos créditos en el video Procuraré Que sea antes del estreno de Deadpool Entonces Se entrego a hacer entre hoy y mañana Ya está prácticamente al 50% Solamente falta la animación Que es todo Y ya Y ya se acabó el video De esta cosa Ya, bye No olvide decirles Los quiero mucho Gracias por darme su confianza Y Ánimo Consuman mucho el maquiro Ah, por cierto También se van a venir Una ola de videos Así Súper De clase de programación Porque La vida La vida, chicos Es el mejor guión Que pueden obtener Desde el fondo de mi corazón Lo comparto con ustedes Ahora sí ya Bye Los quiero mucho Muack